PNC captura al diabólico, pandillero que cometía varios delitos en Ciudad Delgado Hasta el momento El Salvador ya cuenta con la captura de más de 30.000 pandilleros según datos oficiales de la PNC La Policía Nacional Civil informó sobre la captura del palabrero terrorista Jorge Alberto Martínez alias diabólico Quien fue detenido en el barrio Las Victorias en Ciudad Delgado Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material de El Salvador Así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante De acuerdo con las autoridades, el pandillero pasará por más de 40 años en prisión Gracias a las reformas del código penal hechas por la asamblea legislativa Durante la madrugada de este lunes la PNC anunció que en los 50 días del régimen de excepción El Salvador ya cuenta con la captura de más de 30.000 pandilleros quienes se dedicaba a atemorizar a la población salvadoreña De igual forma la policía detalló que solo el 15 de mayo 536 pandilleros fueron detenidos a escala nacional Se acaban los días de libertad para pandilleros de alta peligrosidad que operaban en Usulatán Cuatro pandilleros de alta peligrosidad que tenían atemorizados a los habitantes del Usulatán Fueron detenidos en las últimas horas La Policía Nacional Civil confirmó que junto a los cuatro detenidos se encuentran 30 pandilleros más Que ya no podrán infundir temor en Usulatán La Corporación Policial detalló que los terroristas serán procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas Y pasarán varios años en prisión Más de 30.000 terroristas han sido capturadas por el Gabinete de Seguridad Encabezado por el presidente Nayib Bukele dentro del régimen de excepción que se ejecuta en el país Cabe destacar que los agentes policiales y los militares mantienen controles en las comunidades en busca de los pandilleros A fin de mantener a los salvadoreños en un clima de seguridad Solo el domingo 15 de mayo 536 terroristas fueron capturados a 50 días del régimen de excepción La Fiscalía también ya confirma que 20.800 pandilleros y colaboradores han quedado detenidos en penales Fueron capturados mediante las incursiones realizadas por la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada En el marco del régimen de excepción Los juzgados especializados de instrucción de las tres zonas del país han resuelto hasta este lunes Que 20.799 miembros de pandillas y colaboradores sigan en detención Mientras se transmita la segunda etapa del proceso penal Plazos de cuatro y seis meses han otorgado los jueces especializados de San Salvador, Santa Ana y San Miguel A la Fiscalía General de la República En esa segunda fase procesal, las diferentes oficinas del Ministerio Público deberán recopilar más pruebas Para fortalecer la acusación El delito aplicado a todos los imputados es de agrupaciones ilícitas que sancionan con prisión De 20 a 30 años a los colaboradores y miembros activos de esas organizaciones terroristas Mientras que los financiistas y cabecillas de sus diferentes rangos pueden ser condenados a 40 y 45 años de prisión En todos los expedientes que la Fiscalía ha iniciado ha solicitado que se les aplique las reformas al Código Penal Que la Asamblea Legislativa aprobó después del 27 de marzo Día que fue instaurado en El Salvador el régimen de excepción Las incursiones que soldados y policías han estado realizando en 50 días de vigencia de la medida Ha dejado como resultado la captura de más de 30.000 pandilleros y colaboradores Según el último informe proporcionado por la Policía Nacional Civil Estamos superando ya más de 20.000 detenciones provisionales de capturados Durante el régimen de excepción, publicó el fiscal general Rodolfo Delgado Este lunes en los diversos juzgados especializados se están desarrollando audiencias de imposición de medidas Lo cual indica que la cifra de imputados que continuarán recluidos en penales Superará los 21.000 y un aproximado de 9.000 mareros estarían pendientes de enfrentar audiencia Con más información, la Policía Nacional Civil informó en redes sociales Que este domingo 15 de mayo se continuó con la captura de terroristas a escala nacional A la vez, desde que inició la guerra contra las pandillas, ya suman más de 30.000 detenciones 536 terroristas fueron capturados el domingo 15 de mayo Fecha en la que se cumplieron 50 días con régimen de excepción El total de capturas desde que inició la guerra contra pandillas es de 30.506 Se lee en la publicación Y El Salvador sigue registrando más días con cero homicidios a escala nacional Este domingo 15 de mayo no se reportó ningún asesinato Así lo informó en redes sociales la Policía Nacional Civil Destacando, finalizamos el domingo 15 de mayo con cero homicidios en el país Las autoridades recalcan que estos resultados son gracias a las estrategias de seguridad Implementadas desde la gestión del presidente de la república, Nayib Bukele Con más información, las autoridades de la Policía Nacional Civil capturaron en las últimas horas A 37 pandilleros y colaboradores de San Martín, Ilopango y Soyapango Las fuerzas de seguridad en esta guerra contra las pandillas están limpiando las comunidades de criminales Estos sujetos eran los que atemorizaban y amedrentaban a los habitantes de tres municipios del departamento de San Salvador Pero con el plan control territorial y el régimen de excepción vigente Se están llevando a las cárceles del país para que paguen por los delitos cometidos en contra de la población En esta ocasión, la policía y la Fuerza Armada, en un trabajo conjunto, capturaron a 37 personas Entre ellas, cinco mujeres que delinquían en varios sectores de Soyapango, Ilopango y San Martín Además, se detuvo a Jaime Ernesto Hernández Linares, alias Spainoro Un gatillero de la pandilla 18 sureños, que era el encargado de cometer crímenes y múltiples delitos Las autoridades policiales dijeron que estas personas serán procesadas por organizaciones terroristas Agrupaciones ilícitas y posesión de drogas Con estos operativos de incursión, estos terroristas no tienen escapatoria Ya que la PNC y el ejército, con esta guerra contra pandillas, están haciendo justicia en nombre del pueblo salvadoreño Asimismo, agentes de la PNC, junto a comandos de fuerzas especiales del ejército Realizaron un operativo de intervención rápida en la zona de Altavista, Ilopango Logrando la captura de cinco pandilleros de la 18 sureños Entre los capturados en esta oportunidad destacan por el delito de agrupaciones ilícitas Marlon Omar Díaz, alias Gordo Jairo Francisco Brizuela, alias Neurona Y Carlos Humberto Pinzón, alias Puma Walter Morán, Noticiero El Salvador Te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones Y dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video ¡Suscríbete y activa la campanita para que te pongas con vuestru! Gracias por ver el video.